La cetrería es el arte de cazar con aves rapaces, especialmente con halcones, azores y con otras aves de presa. Precisamente ejemplares de este tipo encontramos en los jardines de las escuelas trabijano. Tratamos sin duda es de transmitir educación ambiental a los jóvenes, bueno también a los adultos, para que aprendan a conocer y respetar a estas aves desde bien pequeñitos. Luego para que las conozcan, no siempre se tiene la oportunidad de cerca de poder ver a estas magníficas aves, que las vemos en el aire cuando salimos al campo y tenemos la suerte de coincidir con ellas, pero que de cerca es difícil de ver. En cada actuación intervienen unas siete aves. Detrás de cada una de ellas hay un intenso trabajo para que en el momento de la verdad nada falle. Y no es sencillo, son animales salvajes y de gran tamaño como este águila. Este es un águila real, que además es la variedad de las más grandes que existen, es la lafanea. La utilizan los mongoles, los kazajos, para capturar los lobos. Ellos cazan lobos. Todos los días, a la una y a las siete de la tarde, estos veinte ejemplares levantan el vuelo para ofrecerles una exhibición de cetrería.